Príncipe, debes ser paciente. ¿Qué nos sucederá si algo le pasa a Su Majestad? No debe hablar así. Lo que importa ahora es el bienestar del sultán, no el nuestro. A la mediante, Su Majestad se recuperará. Amén. El sultán es un hombre fuerte. No morirá fácilmente. Regresará a nosotros. ¿Qué tal si no lo hace, madre? ¿Qué tal si no despierta? ¿Cómo soportaremos la pérdida? Sé fuerte, Maidebran. No te permitas ser débil. Siempre debes tener fe en Alá. Permanece con Mustafa. Él necesita tu apoyo. Soy Maidebran, esposa de Suleyman. Fui el primer amor de la vida del sultán. El día que la madre sultana me ordenó prepararme. Su hijo Suleyman regresaba de un viaje de casa y organizaron una fiesta. Me preparé para ser la mujer más hermosa para él. Le pregunté al avidente por mi suerte. Me dijo que sería afortunada y que tendría un nuevo camino en mi vida. que caminaría por el camino dorado y lograría mi deseo. Que llegaría una nueva vida sobre un caballo blanco. Que las puertas del paraíso se abrirían para mí. Y entonces fui a ver al príncipe Suleyman. ¿Cómo te llamas? Maidebran, príncipe. Eres la única mujer que me ha cautivado. Es la primera vez que veo tanta belleza y unos ojos tan maravillosos. Me has encantado. Esa noche, lo que me dijeron que sucedería pasó. Estaba destinada a llegar al paraíso. Y eso pasó. Soy Maidebran, esposa de Suleyman. Y madre del príncipe Mustafa. El príncipe de la corona. Maidebran. Desde este día serás sultana. Mi hijo. Mi príncipe. Estoy orgulloso de ti. Te nombraré Mustafa. Te nombraré Mustafa. Te nombraré Mustafa. Mustafa. Hijo mío. No te preocupes, madre. Papá se recuperará. Alá mediante, él regresará a nosotros. Alá mediante. Sultana, no estropésame. Que Alá le otorgue paciencia. Gracias. Gracias a todas. El pequeño príncipe está bien. Va a recuperarse. ¿Aún no se lo han dicho? ¿No te dije que no quiero verte por el harén? ¿Cómo te atreves a pararte frente a mí? ¿Qué sucede, Nesma? Sultana. El sultán está muy enfermo. Dicen que está en su lecho de muerte. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Mustafa Gracias por ver el video 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 Su majestad Gracias por ver el video Sultana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuándo? ¿Cuándo se despertará Y regresará con nosotros? ¿Cuándo se despertará y regresará con nosotros? No quiero verte llorar. Llorar no está permitido. Estoy aquí contigo. Mamá estará siempre aquí. Lo prometo. Esma, pregunta quién es antes de abrir. ¿Quién está ahí? Soy yo, Zumbul. Es Zumbulaga. Déjalo entrar. Sultana, disculpe la molestia, pero... ¿Qué te trae por aquí, Zumbul? Dime qué quieres rápido, porque no tengo paciencia. Vamos. Dime por qué has venido. Señores. ¿Por qué están contigo? ¿Qué pasa, Zumbul? Zumbul, me dijeron que me lleve a los niños. Mamá, ¿qué sucede? No. Permanecerán conmigo. Salgan. No te atrevas a acercarte a ellos, ni tocarlos, porque te comeré vivo. Ay, no, por alá. Me ha malinterpretado. No es así, Zumbul. La madre Zumbul quiere que los niños vayan al palacio de la Zumbul. Dice, estarán seguros allí. Eso es mentira. ¿Cómo puedo saber si es cierto? Vete. Y no te atrevas a regresar. Vete, Zumbul. ¡Te dije que te vayas! Señores, salgamos. Pasha. ¿Soltana? Lo saludo. Muchas gracias. Tengo curiosidad de qué quería hablarme. Quería agradecerle, porque siempre me protegió a mí y al príncipe Mustafa. Su ayuda es invaluable. Sultana, protegerla es mi deber. ¿Este es el asunto del que quería hablarme? ¿Sabe? Mustafa es el sucesor del sultán. Quiero que esté a su lado, como siempre lo ha estado, Ibrahim Pasha. ¿No es pronto para hablar de esto, Sultana? Sultana, le agradecería que no volviese a mencionar este asunto. ¿Qué sucede? ¿Acaso tiene otros planes, Pasha? ¿Qué quiere decir? Lo único que me importa ahora, Sultana, es la recuperación del sultán. No entiende que hablar de eso es en vano, Ibrahim. ¿O quiere que Hurrem nos gobierne? Sultana. Acompáñelo, Ibrahim. Si Mustafa se convierte en sultán, no solo a mí me conviene. También le conviene a usted. Necesitará de su fuerza. Y, por supuesto, también de su vasta experiencia. ¡Salgan! ¡O haré caer este palacio sobre sus cabezas! Sultana, no... ¿Hurrem? Sultana. ¿Quieren quitarme a mis hijos? No es así, Hurrem. Yo le ordené Zumbul que lo haga. Ellos permanecerán en mi palacio. ¿Por qué? Zumbul, espera afuera, por favor. A sus órdenes, Sultana. Salgan. Vamos. Debemos tener cuidado. Como sabes, el aire huele a sangre. Hasta que su majestad se recupere, quiero proteger a sus hijos. Permita que se queden. ¿Acaso no confías en mí? Claro que sí. Pero... no confío en su esposo, porque él es amigo de la Sultana Maidebrani, del príncipe Mustafa. Estoy muy enfadada. No es el momento para esto. No se importan tus hijos, Hurrem, y por eso quiero protegerlos. Si no lo aceptas ahora, vas a arrepentirte. De acuerdo. Perfecto. Tú también debes venir. Eso no, nunca. Su majestad me necesita aquí. No puedo abandonarlo. No quiero que lo lastimen. ¿Quién se atrevería? ¿De qué hablas, Hurrem? Estoy muy segura de que lo quieren matar. Haré de cuenta que no me dijo nada, porque estoy muy seguro que su majestad se recuperará y regresará en su mejor forma. Por ahora solo rezaré por la recuperación de su majestad. Mustafa no contará con usted, entonces. ¿Es así? Si él muere, el príncipe ocuparía su lugar. No perderé nada de cualquier modo, pero este no es el momento indicado para hablar de eso. Aún es temprano para hablarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 Sé lo que esperas, Maydebran. Quieres aprovechar la oportunidad. ¿De qué hablas? No tienes vergüenza. Te ciernes sobre él como un buitre. Estás rezando por su muerte. No está bien. ¿Qué le dirás cuando se despierte y se entere de esto? Probablemente no se esté escuchando ahora. Sabrá de tus intenciones y de lo que planeas hacer después de que esté muerto. Despierta, Hurrem. No te engañes. Estás diciendo esto porque intentas salvarte a ti y a tus hijos. No te tengo miedo, Maydebran. Si es cierto, haz que tus hijos regresen. No te acerques a mis hijos. Oh, juro que te mataré con mis manos. Si estuviese en tu lugar, me cuidaría mucho. ¿Por qué ahora tu destino está en mis manos? Mi destino es de Suleiman. Hurrem nació con Suleiman. Y también morirá con él. Claro que no. Tú no morirás. No antes de que veas lo que le sucederá a tus pobres hijos. No antes de que veas lo que le sucederá a tus hijos.